¿Qué es lo que van a hacer entonces? Y bueno, vamos a evitar cualquier situación de enfrentamiento, ¿verdad? Porque desde nuestro lugar propendemos siempre al encuentro, pero no podemos suspender las acciones de la administración. Nosotros la verdad es que no comprendemos esta decisión. Nosotros estamos dando respuesta a un reclamo que el colectivo docente tiene desde siempre, que yo lo recuerdo como profesora de hace más de 30 años que venimos pidiendo por la estabilidad en las horas docentes. Constatándose, agregó que en un trabajo realizado durante el año, los profesores que se encuentran entre el cuarto y el séptimo grado del escalafón de efectivos, eligen el más del 90% las horas en el mismo liceo, por lo que les pareció adecuado comenzar el proceso de estabilidad. Señaló estar al tanto de la ocupación del liceo 68 en Salvador Ferrer Serra, 2011. Nosotros vamos a proceder inmediatamente a desocupar como la norma marca.